Dos personas perdieron la vida y otra más resultó lesionada, tras atentado sicarial en el municipio de la Unión Norte del Valle. Fue capturado alias Barrabás, sindicado de atentar contra una pareja de inmediaciones de la terminal de Tuluá en el 2015. Autoridades de Tuluá adoptarán medidas de seguridad para la comunidad diversa a raíz del homicidio de la modelo web. Prohibición al uso de pólvora en Andalucía se extenderá hasta después de las fiestas. Comunidad pide a Gobernación solucionar problemática de huecos en tres esquinas. Definido calendario para el pago de impuestos en Tuluá. En deportes, Roldanillo recibirá a los mejores parapentistas en Campeonato Nacional del 12 al 19 de enero. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Una menor de 12 años murió ahogada en el río Bucala Grande. De la menor se conoció que había nacido en Tuluá el 29 de mayo del año 2006. Autoridades de ese municipio realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima, siendo trasladada a medicina legal en Tuluá. Tras una investigación fue capturado en Tuluá un hombre sindicado del delito de homicidio. El crimen, según las autoridades, se habría presentado en el año 2015 en inmediaciones de la terminal de transporte. Esta captura se efectuó gracias a la toma de localidades que adelantan las autoridades. Una de gran importancia es una orden judicial por el delito de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Esta persona era conocida como Barrabás, de acá del municipio de Tuluá, exactamente el corregimiento de Nariño. Y está involucrado o vinculado a un homicidio que se presenta en el año 2015 detrás del terminal de transporte, donde se moviliza un hombre y una mujer. La mujer muere el hombre en el lugar de los hechos, la mujer sale lesionada con arma de fuego y a partir de esto se desplega una serie de actividades por parte de Policía Judicial y Fiscalía y es materializada por la policía esta captura en flagrancia y con orden judicial. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes y tiene medida en centro carcelario. Es importante que año tras año vamos haciéndole un seguimiento y ya tuvimos la primera reunión este año con las unidades de la SIJIN y estamos evaluando los años desde el año 2014 hacia adelante, revisando las personas vinculadas a estos hechos, estamos revisando los procesos, las carpetas y la idea es poder sacar más orden de captura a estas personas vinculadas a estos hechos delictivos. A raíz del homicidio de la modelo WETCAN, la policía adoptará medidas especiales con los integrantes de la comunidad diversa. La comunidad diversa de nuestro municipio, así como las mujeres y los menores de edad y en sí todos ciudadanos es prioridad para la Policía Nacional. Tuvimos ya algunas mesas también con la Oficina de Derechos Humanos, con la comunidad diversa del municipio, con algunos líderes de esta comunidad. La idea es poder que ellos tengan una comunicación permanente con nosotros, que si en un momento dado son vulnerados en sus derechos, nosotros poder activar la ruta de atención para estas personas y saber y que ellos entiendan que cuentan con la Policía Nacional. Se invita a toda la comunidad a denunciar si es víctima de alguna amenaza en su contra. Sí, es importante darle esa confianza y que si tienen alguna problemática especial, pues que se denuncie ante la autoridad competente. Esa es la ruta que en un momento dado podemos orientar para activar, donde participa la Policía Nacional, participa la Fiscalía General de la Nación y poder nosotros seguir esa ruta y darle aplicabilidad a lo que establece la norma y las leyes colombianas. El uniformado dio a conocer que avanzan las investigaciones para esclarecer el homicidio de John Edinson Girón, a quien conocían como Carla, en hecho registrado en el corregimiento de Tres Esquinas. Ya tenemos una investigación frente a este caso, lo aboca a las unidades de la Sijín, ya hay recolección de unos elementos en materia de prueba, unas entrevistas, y esperaremos dar con los responsables de este hecho que se presentó acá al municipio. Pero lo más importante de estas mesas que estamos haciendo es que la comunidad diversa del municipio entienda que cuentan con la Policía Nacional y que vamos a estar muy atentos de cada uno de los procesos, de las reuniones y obviamente los compromisos adquiridos en estas mesas. Positivo ha sido el balance de la toma a localidades en Tuluá. Así lo dio a conocer el comandante de la estación de policía. La Policía y Ejército Nacional, acompañado con los agentes de tránsito, están desarrollando la estrategia de tomas a localidades. El objetivo es contrarrestar los diferentes flagelos. El municipio ya tuvo la primera reunión del Consejo de Seguridad. Como lo he mencionado anteriormente, ya se dejaron unas tareas tanto para la Policía como la Alcaldía y el Ejército Nacional y la misma Fiscalía. Y dentro de los planes que se establecieron, fortalecer las actividades de control en el municipio de Tuluá, en conjunto con la Secretaría de Movilidad. La idea no es molestar a las personas de bien de nuestro municipio. La idea es darle a entender también a los ciudadanos que deben de portar toda la documentación al día. Y fuera de eso, es quitarle movilidad a las personas que están vinculadas en actividades ilícitas. Entendiendo que más del 80% de los delitos en el municipio de Tuluá, en el análisis que se hace del homicidio, del hurto a persona y algunos otros delitos conexos se realizan en motocicleta. Por ende, pues se deben aplicar los controles a este vehículo o hasta a esta motocicleta para así mismo generar estos controles y evitar la comisión de delitos. El municipio de Andalucía finalizó el año 2018 con dos personas quemadas con pólvora. Los estrictos controles se extienden hasta las fiestas municipales. Como medida y acogiéndose al llamado a la Gobernación del Valle, la Administración Municipal de Andalucía sigue adelantando diversos controles en conjunto con la Policía Nacional para evitar que la cifra de quemados aumente en estas próximas festividades. Nosotros en diciembre tenemos la campaña que nos dirigía desde la Gobernación del Valle, pero nosotros acá la extendemos hasta las fiestas municipalistas, en los establecimientos de comercio y en la ciudad en general para que no vayan a manipular pólvora por estas fechas de fiestas y evitar cualquier inconveniente, cualquier situación, cualquier accidente ocasionado por el uso de pólvora. Las personas que sean sorprendidas manipulando pólvora recibirán drásticas sanciones. Nosotros desde diciembre ya hicimos a través de los COVECON, que es la reunión que hacemos con todas las juntas de acción comunal de los barrios, se les explicó el tema de la pólvora, las consecuencias legales que tienen, entonces la comunidad ya está enterada de todas las consecuencias que trae el uso de la pólvora y pues ellos ya saben y la policía también sabe que se hacen incautaciones y todo lo pertinente con respecto a la legalidad de la pólvora. Andalucía cerró el año 2018 con dos personas quemadas con pólvora. Pues aquí en Andalucía tuvimos, lastimosamente tuvimos dos quemados, dos quemados por pólvora, pero pues fueron adultos y pues las lesiones fueron muy leves. La invitación es para todos para que no manipulen pólvora de ninguna clase porque pues las consecuencias son, todos sabemos que las consecuencias son para toda la vida y pues tenemos que dar ejemplo a los niños, a los adultos que por favor no queman, no manipulen la pólvora ni se la den a los menores de edad porque pues eso además trae unas consecuencias legales. La unidad de restitución de tierras entregó 110 hectáreas a 29 familias del Valle del Cauca en el corregimiento de Los Chancos, zona rural del municipio de San Pedro. Los objetivos es brindar opciones para que sean productivos y comiencen una nueva bebida. Estas tierras que alguna vez fueron propiedad de la familia Nau y del célebre hombre del Overol fueron entregadas por parte de la URT en cabeza de su director nacional Andrés Castro a 29 familias que fueron desplazadas por el conflicto armado. Sí, pertenecían a la familia Nau, al famoso hombre del Overol, miembro del cartel del Norte del Valle. Nosotros identificamos estos predios en lo que se denomina el Frisco, que es un fondo para reparación de víctimas del conflicto. La unidad validó la posibilidad de poder hacer productivas estas tierras. Entonces, le solicitó al Frisco que se las entregara y finalmente ya una vez en cabeza del fondo de tierras de la unidad se titula individualmente a cada uno de los beneficiarios. El proceso de restitución tuvo en cuenta varios aspectos para la entrega a estas familias. Aquí es donde nos hemos articulado como Estado para darle solución a una política de Estado que es el tema de la restitución de tierras. Hay unas víctimas del conflicto que han sido compensadas. Nosotros ubicamos este predio, logramos englobarlo y posteriormente hacer las parcelaciones de los beneficiarios de restitución. Hoy lo que estamos haciendo es la entrega material de esos predios. Posteriormente habrá un acompañamiento para el montaje de unos proyectos productivos donde tenemos aliados estratégicos como son las empresas Postobón con jugos HIT y la empresa de Hugo Restrepo que produce ají de exportación para Tabasco. Entonces, realmente aquí hay una restitución material física a unas familias beneficiarias de restitución y además todo ese acompañamiento posterior que se debe hacer. Las familias recibirán acompañamiento para el desarrollo de los procesos productivos en estas tierras. Muchas de estas personas están cultivando maíz, pan coger, tienen gallinas. El acompañamiento que vamos a dar aquí va a ser en productos como el banano, el ají, maracuyá, mango. Pero eso con una asistencia técnica que les permita a ellos ser competitivos, ser productivos, dar los rendimientos que deben dar estas cadenas productivas. Hoy en día eso es posible y de eso la unidad se encarga durante dos años, los dos primeros años a partir de la entrega material del predio. De igual manera se brindará apoyo interinstitucional para proveer el agua potable para el desarrollo de estos proyectos. Precisamente las familias beneficiadas se mostraron agradecidas con las entregas de estas tierras, aunque hay algunos factores que les preocupan y esperan contar con el apoyo para solucionarlos. Llenos de esperanza e ilusión, los campesinos recibieron sus tierras en Los Chancos por parte de la URT. El sueño es muy grande porque mis hijos tienen mucha ilusión de que ya cuando pequeños no pudieron disfrutar lo que el papá dejó allá arriba. Entonces acá en El Cambio están muy felices por eso, para producir y para vivir ellos acá. Poder sembrar. Sí, poder sembrar. Se hizo anotar para lo de la JIN. Sin embargo, factores como la falta de capacitación para los jóvenes les preocupan. Un poquito difícil. ¿Por qué? Porque mis hijos no saben labrar la tierra, apenas van a aprender. Estos campesinos sobrevivieron al conflicto armado con historias que prefieren olvidar para seguir adelante. Allá teníamos, era café y lulo. La mayoría era café y lulo. Y no sé, de lo otro no sé nada. Lo único que sé fue que él faltó allá, cerca del lote casi. Las familias esperan todo el apoyo para solventar las dificultades que actualmente presentan las tierras, como la falta de agua y vivienda. Estamos empezando a hacer gestión sobre el agua con la CBC, porque sí, eso es lo que más afecta. Están dos cosas que nos afectan en este momento. Lo que es el agua para reguío y lo que es la vivienda para los usuarios. Pues solo habemos pocas personas que podemos trabajar en los predios porque vivimos cerca. Los demás les queda complicado. Hay gente que de pronto no está capacitada, jóvenes, con ellos se va a brindar también capacitación que van a hacer allí. Sí, se va a vincular aquí el SENA, entidades que nos van a, están allá agrónomos vinculados a enseñar. Hay mucha juventud que no tiene conocimiento de esto, pero a todos se les va a enseñar con la ayuda de Dios. Pese a todo, esperan que este nuevo comienzo esté lleno de frutos y una pronta cosecha de felicidad para todos. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso espere más información. Vamos, vamos para Río Frío, donde maravilla, playa, brisa y río. Disfrute de un espectacular fiambre campesino, sancocho de gallina en fogón de leña, salida salónica. Allá nos vemos, donde maravilla, todos los domingos viejoteca. Delicioso, donde maravilla nos vemos, playa, brisa y río. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del grupo empresarial El Ato. Les tenemos, donde comienza esta historia. En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí, de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. Bueno, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolle, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del grupo empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1.500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa social del estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 Regresamos con más información. En una incursión sicarial, dos personas perdieron la vida y otra más resultó lesionada. Esto en hechos ocurridos en el municipio de La Unión, norte del Valle del Cauca. Esta incursión se presentó en la noche de este jueves en inmediaciones a la Gruta de la Histórica Ermita. En este lugar fueron asesinados dos hombres, uno de ellos un adolescente de 16 años, quien era reconocido por su destreza y talento en el stunt. Otra víctima mortal fue identificada como Edwin Alexander Millán Jiménez, de 34 años, natural de La Unión. En este hecho, un joven de 18 años resultó herido y quien fue remitido a su centro asistencial de la capital vitícola. Las autoridades buscan establecer los móviles y agresores de esta incursión sicarial. Un adolescente se suicidó en Cartago. Autoridades tratan de establecer las causas de este lamentable suceso. Un menor de 15 años puso fin a su existencia en Cartago. Al parecer, el joven se suicidó al interior de su vivienda en el barrio El Prado de este municipio. El hecho se presentó a media cuadra del lugar donde funciona la Secretaría de Salud Municipal. La Policía del Distrito Especial de Cartago adelanta las investigaciones que permita establecer los motivos que conllevaron al menor a suicidarse, toda vez que no dejó cartas y escritos donde manifestará la intención de quitarse la vida. Ante los medios de comunicación de la ciudad, fue presentada la nueva comandante de la Policía en el Área de Prevención y Educación Ciudadana del Valle. El fortalecimiento de la red de participación cívica hace parte de uno de los trabajos para este 2019 de la Policía de Prevención y Educación Ciudadana en el Valle del Cauca. Seguimos trabajando los diferentes programas que manejamos acá en el departamento con todos los temas que tienen que ver con la ciudadanía y venimos fortaleciendo la red de participación cívica, que es importante porque es una de las directrices de nuestro señor presidente, implementándolo en cada uno de los distritos, con cada uno de nuestras oficinas. La oficial recordó la importancia de la participación de la comunidad y la confianza de la ciudadanía en favor de la seguridad de los vallecaucanos. Si se denuncia, por eso con las campañas de prevención y con todos los programas que manejamos en los diferentes distritos, lo que hacemos es implementar y fortalecerlos, invitando a la ciudadanía a combatir todos estos delitos y a invitarlos a la denuncia y que apliquemos lo que es nuestro Código Nacional de Policía y que fortalezcamos lo que es el tema de la denuncia. Y es que el trabajo de la Fuerza Pública va de la mano con los líderes comunitarios en el departamento. También hacemos todo el tema que ver el acompañamiento a los jóvenes, entonces estamos llegando constantemente a todos los distritos, a todos los municipios de nuestro departamento. Los municipios priorizados son los distritos especiales como lo son Buenaventura, Palmira y Cartago. El alcalde de San Pedro, Célimo Bedoya, asegura que pese a la falta de recursos ha logrado hacer una gestión positiva y que se prepara para cerrar con éxito su administración. En estos tres años que han transcurrido administración creemos que ha sido muy positiva la gestión gracias a un equipo de trabajo de la administración municipal, a unos concejales que también están comprometidos con la comunidad y el balance es positivo, nosotros hemos salido como el tercer municipio en el Valle del Cauca en gestión. Yo considero que eso es el resultado, te reitero, de un trabajo respetado, un trabajo consciente y comprometido con la comunidad. Pese a la situación de ser un municipio pequeño, de falta de recursos, pues se ha podido gestionar, se ha hecho rendir, digamos, la plata. Sí, nosotros hemos hecho gestión y hemos desarrollado unas obras de impacto social donde hemos estado pendientes de la educación, de la salud, de la cultura, la recreación, el deporte, las vías de comunicación y lo más importante que hemos cumplido con las políticas públicas que es entregarle programas a la juventud, a la niñez y a la adolescencia para recuperarlos. Yo con ustedes saben de la situación que viven los municipios del país y San Pedro no es ajeno a ello, pero tenemos esa gran tarea, esa gran misión que es ocupar a esta clase de población porque allí está el futuro del municipio, del Valle del Cauca y del país. ¿Qué viene para este año, un año político, 2019, obras que estén pendientes por entregar? Bueno, nosotros tenemos una obra pendiente muy grande que es la construcción de nuestro estadio municipal. Considero que debe estar en un 30 o un 40%, es una obra que reclamábamos los sanpedreños porque no solamente es pensar en fútbol, allí en este escenario se pueden practicar diferentes disciplinas y además va a ser el abreboca para que nos visiten todos los colombianos. Es una obra que pegan a grito la juventud y yo me siento complacido de que nuestro municipio vaya a tener estadio en esta vigencia. ¿Sería una alternativa en caso de que algún equipo necesite jugar en nuestra parte? Claro, aquí con Cortuluá, sí, yo soy amante al fútbol y también defiendo los intereses de los municipios vecinos y Tuluá es buen aliado y aquí Cortuluá tiene las puertas abiertas. ¿Cuánto tiempo tiene el proyecto y en cuánto tiempo estaría? Nosotros estamos en la primera etapa que es la inversión de 2 mil millones de pesos, estamos ya en engramillaje y empezaríamos construcción de graderías, más o menos el costo del estadio está entre 8 mil y 9 mil millones de pesos. ¿A quién se entregará antes de que termine su administración? Parte, la otra parte le tocaría al nuevo elegido, que también yo creo que no vaya a dejar esta obra abandonada, sino al contrario, seguirle invirtiendo para que sea ejecutada a un 100% que es lo que aspiramos los sanpedreños. ¿Tiene imágenes de esos foticos o algo? Nos vamos a una pequeña pausa comercial, al regreso más información. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en ITS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle, en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. ¡Mejor! Vicola, piensa en grande. Disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. Si frut, atrévete. Es por él, la vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial Bodega E10, Correo, servicioelcliente.com o al teléfono 225-2581. Cervicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Continuamos con más información. A partir de la próxima semana, la Secretaría de Hacienda emitirá las facturas correspondientes al pago de impuestos para la vigencia 2019. La Alcaldía de Tuluá definió los incentivos tributarios para el 2019 para el pago del impuesto pérdida al unificado y los plazos para presentar y pagar la declaración voluntaria del impuesto de industria y comercio. Exactamente. Con el pago de los impuestos, nosotros hemos realizado inversiones tan importantes en el municipio de Tuluá. Los ciudadanos pueden ver cómo está de bonita la ciudad, cómo ha prosperado en la parte social. Tenemos varios centros de bienestar social, tanto para las mujeres, los niños y los adultos mayores. En la parte de educación, hemos ampliado la infraestructura educativa en los diferentes colegios e instituciones educativas, tanto rural como urbana del municipio de Tuluá. Y estamos cumpliendo en la parte de los desayunos escolares y los almuerzos, la parte de alimentación, en cuanto a la educación. Es un convenio a nivel nacional, pero el municipio también debe aportar de sus ingresos propios. Los contribuyentes podrán reclamar sus facturas del predial en la oficina de impuestos, jefe. Claro, tenemos para el impuesto predial los siguientes descuentos. El 15 en enero, el 10 en febrero, el 5 en marzo. Y para industria de comercio tenemos el 12 en enero, el 9 en febrero y el 6% en el mes de marzo. Con el pago de los contribuyentes, según la Secretaría de Hacienda del municipio, se aporta al desarrollo de Tuluá. Los trabajos del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial se adelantan actualmente en los puntos críticos de la ciudad. El señor alcalde aprobó un presupuesto muy importante que permita casualmente adelantarse estas obras y dentro de ellas son tres frentes de trabajo. Una que es un plan de señalización en lo que se denomina el cuadrante de la zona céntrica y el otro es un cuadrante en lo que se llama la zona de salud, aproximadamente por 300 millones de pesos. Nosotros en este momento estamos en un cuadrante número uno que es el centro y terminado de este lugar pasamos a lo que es la zona de salud. El otro frente de trabajo tiene que ver de toda la señalización sobre lo que es la malla vial o el topping que se hizo, que es nuevamente haciendo el trabajo de señalización especialmente de pasos pedatonales. Será una millonaria inversión que realizará el gobierno municipal en materia de movilidad en la villa de Céspedes. Para este año está aprobado un presupuesto de 400 millones de pesos para comenzar a señalizar en las zonas periféricas de la ciudad, o sea en aquellos barrios donde hay una serie de peticiones o requerimientos con la señalización y ya vamos a llegar y este objetivo está para terminarlo en el mes de junio. Y a partir del segundo semestre de este año 2019 está 400 millones de pesos en señalización para aquellos puntos de mayor accidentalidad que ya están plenamente identificados del 2017 y 2018. Es como volver nuevamente a hacer el repaso de lo que es la señalización en la ciudad. Según cifras del Departamento de Movilidad y Seguridad vial en Tuluá, hubo una reducción significativa en muertes por accidentes de tránsito en el año anterior. Las estadísticas así lo dicen, nosotros en el año 2017 se presentaron 23 muertes violentas aquí en la ciudad en accidentes de tránsito. Para el año 2018 se redujo en 10, o sea se presentaba en 13. 13 es alta todavía para la ciudad, pero este es un trabajo que está en un tridente que se llama la señalización, el cumplimiento de las normas de comportamiento del tránsito. Y eso nos permite generar una cultura en la ciudadanía en cuanto al uso adecuado de lo que son las zonas. CNC Noticias llegó hasta el corregimiento de Tres Esquinas, donde conocimos la problemática más sentida de sus habitantes. Entre estos se encuentra la falta de pavimentación. En CNC Noticias estamos de la mano con la comunidad. Son muchos los huecos que presenta la vía que de Tuluá comunica con ese corregimiento, situación que ya ha dejado varios accidentes de tránsito. Ese pavimento, esa carretera, esa vía, aunque sabemos que es vía terciaria, que es vía departamental, pero pues se puede hacer un arreglo con, hemos estado en conversaciones con la gobernación, porque es del resorte de la gobernación y nos dijo la señora gobernadora, dijo que este año, mira, vamos a ver qué hacíamos. Al igual, desde donde empieza el, la parte del jardín social hacia acá, de ahí para acá ya tenemos que levantar todo ese pavimento porque es que esta vía está, son muchos los accidentes que hay por la mano de huecos que hay, entonces, y va hasta el puente de Papayal. Esta lideresa ve con preocupación el malestar en el que se encuentra el puente de Papayal, pues su estructura cada día se deteriora. La otra necesidad que tenemos, y de eso hablamos, es todos los líderes de la zona rural plana, del corregimiento de Tresquinas, de La Palmera, de Boca, de Tuluá. Entonces, ¿por qué? Porque el puente de Papayal es un puente que está súper viejo, súper obsoleto, está a punto de caerse y esa forma, esta vía forma parte del anillo vial agrícola. Entonces, el día que eso se caiga, quedamos completamente incomunicados. Todos, y para esta zona es agrícola, y para sacar todos los productos, entonces, es fundamental. Además, falta la iluminación en la vereda El Cairo, afectando a los moradores y los conductores. Tenemos el problema de que aquí en esta parte de las canchas, lo que son las canchas del Cortuló a la Fernanda Uribe, los árboles necesitamos que el alumbrado público, eolia, eolia, sean los que se encargan de podar los árboles para poder que tengamos buena energía, buena iluminación en la vía, porque está muy oscura, y semejantes huecos que hay. Y fuera de eso, oscuro, entonces, ya que no han habido más pérdidas humanas, pues al menos que podamos ver a ver qué le vamos a hacer, y qué podemos hacer entre la administración municipal, la gobernación, y si es posible, hasta en vías, porque es que estos son vías terciarias. María Luisa Peñaranda expresó que esas problemáticas ya fueron expuestas en el Consejo Comunitario que se desarrolló en ese sector y que fue liderado por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Roldanillo se viste de fiesta. Tres celebraciones harán que propios y visitantes disfruten de una variedad de programación. A continuación, les damos a conocer las diferentes festividades. El aniversario número 38 del Museo Rayo, el aniversario 443 de Roldanillo, y las fiestas patronales de San Sebastián, hacen parte de las celebraciones que podrán disfrutar los propios y visitantes. Roldanillo se viste de fiesta para celebrar la trilogía de sus aniversarios. 443 años de la fundación de la ciudad, los 91 años de nacimiento de nuestro fundador del Museo Rayo, el Maestro Marrayo, y los 38 años de actividades del Museo Rayo. Para esta celebración vamos a tener una semana cultural que inicia desde el lunes 14 con una conferencia de arte. Vamos a tener conciertos, espectáculos de danza, espectáculos de teatro para disfrutar esta gran celebración. El acto central de aniversario es el sábado 19 de enero a las 4 de la tarde. Allí estaremos inaugurando cuatro nuevas exposiciones, dos del Maestro Rayo, una exposición del Maestro Edgar Negret de sus esculturas, y una artista invitada, Nikki Newman. Esas celebraciones se desarrollarán del 14 al 20 de enero. Vamos con los indicadores económicos. El dólar subió 0.27% y se vende a 3.136 pesos con 49 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 78 centavos. El precio del café bajó 129% y se vende en los mercados internacionales a 102 dólares con 90 centavos. La tasa de referencia de ETF se mantiene en 4.56 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.37% y para hoy se venden las casas de cambio a 3.621 pesos con 39 centavos. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso, espere los deportes con JJ Peñaranda en CNS Noticias. Atención, atención. ¿Quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante seis meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. ¡Ele de la mejor! Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretaño. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, materiales y pinturas La 30 Esquina. Y regresamos con la más completa información deportiva. El director de las divisiones menores del equipo del Cortulua extiende la invitación para que jóvenes se vinculen a este proceso deportivo que adelanta el equipo corazón. Bueno, queremos invitar a todos los chicos y padres de familia a que se incorporen y se matriculen en la Academia Corazón. El año pasado iniciamos el proyecto con excelentes resultados. De hecho, hay algunos chicos que incluso por su edad van a tener la posibilidad ya de incluirse en el proyecto Cantera. Así es que los estamos invitando a todos, chicos desde las edades 2015 hasta 2002, que tengan la posibilidad, que tengan el gusto. Queremos que vengan a participar y a pertenecer en la Academia Corazón. Los jóvenes interesados deberán estar entre las edades del 2015 hasta el 2002. Es muy sencillo, simplemente hay que llamar al 225-2902, que es el teléfono de nuestras oficinas. Allí le darán toda la información respecto a la documentación. Es una documentación sencilla para que puedan acceder e ingresar a nuestra Academia. Esos son los requisitos para ingresar a las divisiones menores de Cortulua. La dedicación y sobre todo el empeño que el deportista tulueño Alex Zapata ha impregnado el ciclomontañismo le ha permitido participar en diferentes competencias, dejando en alto no solo el nombre del municipio, sino su carrera deportiva. Para este año son varios los objetivos que tiene el Yudoka. Entre estos están los Juegos Nacionales Categoría Mayores y el Campeonato Panamericano. El próximo año se vienen tres eventos primordiales que son Campeonato Panamericano, Campeonato Nacional Mayores y a Juegos Nacionales y Clasificación Mundial 2019. Además se entregó un balance de lo que fue su último año deportivo. Uno de los mejores de mi carrera deportiva. Iniciamos con el chequeo departamental para escoger la selección Valle que integra la Sub-21 y la categoría Mayores, lo cual fue el Campeonato Mayores en abril, fue el primer nacional de este año. Se obtuvo medalla de bronce y medalla de oro. Posteriormente tuvimos el Nacional Sub-21. Fue un campeonato muy exitoso, medallas de oro, categoría individual y por equipos. Después de esto tuve campeonato universitario nacional, también obtuve medalla de oro. Posteriormente a esto tuvimos selección B, tuvimos concentración de selección Valle Mayores, la cual fue exitosa, preparatoria también para el mundial que afrontaba. Exitosamente en el mundial gané un combate. En la segunda ronda quedé eliminado, pero fueron experiencias positivas para mí. Cristian Vargas dio a conocer cuál es la clave para conseguir esos logros. Al esfuerzo, a la dedicación, disciplina y amor que uno le pone a las cosas que hace. Cristian Vargas sinónimo de esfuerzo y dedicación. Con vocación, pero con mucha dedicación por lo que hace, así se define al entrenador de natación Ever Collazos, que por su disciplina ha pasado más de 200 deportistas. En CNS Noticias destacamos la labor del bugueño y licenciado en educación física. La historia de ver José Collazos Paz se remonta al año de 1987, cuando su carrera como entrenador la inició con bebés en la ciudad de Puga. Empezamos dando clases para bebés con Fritz Campo, un grupo de confamiliar en Buga. Luego se nos ocurrió armar un club, un club regatas de Buga. Y luego, en el febrero del 94, vinimos a iniciar con, no a iniciar, sino a trabajar con la natación tulueña. Era muy bien manejada por Fernando Reyes y Hernán Bueno. Iniciamos un proceso desde el año 94. El licenciado en educación física admite que es un apasionado por la natación, a raíz de un accidente que sufrió y que en su juventud practicaba fútbol. La natación es un deporte muy social, es muy formador de excelentes seres humanos. Hay una frase que dice que en la natación nadie pierde. Generalmente las niñas y los niños que han estado en natación, después se hacen muy buenos estudiantes, muy buenos profesionales y ante todo, excelentes seres humanos. Y no me detengo a dar nombres para, de pronto se me queda alguien, pero son infinidad de niñas y niños que hoy en día son excelentes personas aportando a la sociedad como tal. El monitor de esta disciplina fue convocado en el año 2014 por la Federación Colombiana de Natación como entrenador nacional a la Copa Pacífico en Guayaquil. La mayor satisfacción es formar a través del vehículo de la natación y del deporte buenas personas y buenos seres humanos para la sociedad. Eber Collazos hace parte del grupo de entrenadores del Indertuluá, que día a día entrena a los jóvenes en busca de logros positivos para su disciplina. Es mi vocación, la natación es mi pasión. Yo me desempeño como docente del área de natación en la Facultad de Educación Física en la Universidad Central de Tuluá desde hace muchos años y cada vez más enamorado de lo que amo, que es la natación. Eber Collazos estudió bachillerato técnico en el Colegio Tulio Enrique Tascón de Buga y egresado de la Facultad de Educación Física de la UCEBA, promoción de 1996. Y esta es una muy buena noticia para el norte de nuestro departamento. Roldanillo se prepara para el Campeonato Nacional de Parapente, actividad que reúne a los amantes de los deportes de la altura. Roldanillo es uno de los sitios más atractivos del mundo para los eventos de parapente en Colombia. Ubicada en un lado oeste, el Valle del Cauca, al pie de la cordillera occidental, la ciudad se encuentra a una altura de 966 metros, municipio que se prepara para realizar la primera válida Campeonato Nacional de Parapente Cross Country 2019. Mañana es un día excepcional. Mañana vamos a recibir el 12 de enero, vamos a recibir la competencia. Y es la apertura mañana. Apertura de la competencia de la válida nacional de Colombia. Entonces, mañana no se olvida. A la noche estamos aquí todos para hacer una olla y hacer una fiesta, la más grande que se puede. Va a tener fuego, el artificio, va a tener muchísima actividad, desfile. Pues la verdad, le invito con todo el corazón a llegar aquí, porque nosotros aquí estamos para escucharle y estar para atenderle. Roldanillo recibirá a los mejores exponentes del parapentismo de todo el mundo. Aquí van a llegar 25 naciones, 25 naciones con 110 o un poco más de pilotos a través del mundo, llegando de Francia, Alemania, pues casi toda Europa, también la parte rusa. Y los pilotos van a estar aquí para competir. Y tenemos dentro de eso 40 pilotos colombianos. Roldanillo es conocido a nivel internacional por ser uno de los mejores sitios para el desarrollo de vuelo libre en parapente. A Roldanillo se viene por una razón muy sencilla. Cuando estamos en invierno en Europa, no hay ningún lugar para volar, para aprovechar y para hacer la distancia. Entonces siempre lo que hacemos, venimos aquí en Roldanillo, que es uno de los mejores sitios de vuelo, el mejor voladero del mundo. Este campeonato se desarrollará del 12 al 19 de enero en Roldanillo. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa y ya regresamos con Zona Rosa. Hermes Comunicaciones, te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 326-884650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-09-73. Celular 316-098-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretaño. Visítanos en la carrera 30-2060. Celular 316-629-3708. Teléfono 2-24-5510. Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Pinturas La 30 Esquina. ¿Ya te llegó el giro? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Bienvenidos a Zona Rosa. Yo soy Tian Giraldo y para mí es un placer saludarlos en este espacio. Iniciamos. El reinado de Andalucía es uno de los más esperados durante las fiestas de la cuna del talento. Veamos cómo se está organizando. Las inscritas en el concurso de belleza son Daniela Giraldo González de la vereda Montermoso, Daniela Varela Vélez de El Estadio, Diana Carolina Zamora del barrio La Isabela, Lina Marcela Tenorio de La Reubicación, Manuela Aguirre Vázquez del barrio La Floresta 2, Mónica Alejandra Romero de Ricaurte, Estefani Tello Rentería del Corregimiento del Salto y Valentina Patiño Noreña de Altamira. Como cada año en el municipio de Andalucía se realiza el reinado, el reinado, digámoslo así, que es como la atracción, es lo que llama pues a las personas. Hasta el momento tenemos siete niñas inscritas, pues ha habido una muy buena aceptación por parte de las juntas, por parte de las niñas, tienen toda la disposición, que es una de las cosas más importantes, ¿no? El querer. Las aspirantes a este concurso de belleza contarán con todo el apoyo a la administración municipal, además de la asesoría de expertos. A ellas se les brinda un apoyo, digamos de un 90%, la administración a ellas les aporta el transporte, les aporta el traje de vestido de baño, vestido de gala, les da un aporte económico para que alquilen el caballo, para que alquilen el planchón donde se va a hacer la carroza, el vestido de la cabalgata ferial también, entonces ellas cuentan con todo. Aparte de esto, ellas inician ya la próxima semana con el tema de la coreografía, con el tema de parzarela, etiqueta, glamour, tenemos un profesional. Ocho jóvenes de la zona rural y urbana de Andalucía deslumbrarán con su belleza a los propios y visitantes. Que participan unas niñas muy lindas, Andalucía cuenta con un ramillete muy lindo de niñas, niñas preparadas, niñas pues mayorcitas y además con muchas ganas. Una invitación muy especial a propios y visitantes para que vengan y se nos acompañen, para que disfruten de estas fiestas que además van a tener unos artistas buenísimos y para que por supuesto disfruten de las candidatas y de sus carrozas. Esa es la versión número 47 del reinado cívico, que se desarrolla en el marco de las fiestas de Andalucía. Bernardo Díaz, el presentador de Encuentro con la Palabra, fue el anfitrión de la semana y reveló secretos de su vida. Él es Bernardo Díaz, conocido por presentar el programa Encuentro con la Palabra, que este año cumple 20 años de estar al aire en la televisión tulueña, un hombre 100% familiar, 40 años de matrimonio y una bella hija. Ay, don Bernardo, qué esposa tan juiciosa tiene, toda una señora del hogar. El señor de la Palabra contó para Zona Rosa cómo inició en la televisión. Hace muchos años, muchos años, me dio por hacer una película con Hugo Fernando Zuluaga, quien era dueño de Somos Televisión, e hicimos Con los Ojos del Recuerdo. No, primero hicimos un cortometraje que llamaba La Idea. Lo hicimos en el barrio Santa Cruz, barrio La Cruz es que se llama, más allá de Estambul. Hicimos La Idea basado en un cuentecito de García Márquez. Posteriormente hicimos Con los Ojos del Recuerdo, que fue un largometraje, duraba una hora y 50 minutos, donde hubo actores de todos los lugares de Tuluá, Julia Restrepo, Gimnasio del Pacífico, docentes del Colegio Céspedes y Gente del Común. Fue un largometraje impresionante, una hora y 50 minutos. Posteriormente me encuentro con que, pues, Hugo querría hacer un programa de televisión conmigo, e hicimos el programa. Mi primer invitado, Germán Cobo Medina, profesor del Gimnasio del Pacífico, con dos estudiantes. Luego llegaron Osquita Lodonio Pineda, luego llegó Horacio Sarpaurí, que fue el peor invitado que he tenido en mi vida. ¿Cómo así? Cuenta el chisme. Porque es un hombre absolutamente antipático, es un hombre cuya presunta inteligencia no le ha trascendido más allá del pie, porque, bendito sea el hombre, hay que decirlo, qué tipo tan imprudente y tan bárbaro. Este hombre, antes de ser presentador, se dedicó a instruir niños en las aulas de clase. Fui docente del Castillo. El Castillo era un colegio de Victor Hugo Osorio Jiménez, donde fui a hacer cualquier dos o tres horitas gratuitas, porque Pachito Ospina era el rector, y él me dijo, pues, trabaja conmigo, va con momentico. Fui con mi hermano, reemplazaba a mi hermano Alberto Galvez, que ya no es docente, de allí pasé al colegio Césped, reemplazando a Pachito Ospina, y don Rodrigo Guzmán me elevó a la cumbre, hasta que encontré a un gran amigo, Sigifredo Morán Salcedo, el papá de Jaumer Morán, quien era muy amigo de Rodrigo Lloreda Caicedo, y el doctor Lloreda Caicedo fue quien me nombró oficialmente al magisterio como docente de la Iberia. Ahí inicié ya como docente oficial en la Iberia. Un preinfarto terminó con su labor como docente y lo hizo tomar otro rumbo. Las cámaras de Zona Rosa entraron hasta el último rincón de la casa de Bernardo Díaz, y descubrieron el lugar donde realiza su programa Encuentros con la Palabra, pero también confesó su mayor afición. Es que yo presumía de cantante, y afortunadamente he ganado esa cantidad de trofeos como cantante. Este fue el primer trofeo que gané, mire, jugué mi hijo, usted tiene como 20 años este trofeo, me lo regaló Almacenes Medellín, recuerda, Madre Medellín se acabó infortunadamente, y mire como pesa, mano, es que esto era una, vea, el primer trofeo que me gané como cantante, ¿cómo le parece? Los famosos buscan la fama, se llamaba, la primera ocasión que se presentó ese programa aquí, hace unos 30 años, uy bendito sea Dios, me lo gané con Almacenes Medellín. Luego hicimos otra cantidad, y he ganado muchísimos trofeos con respecto de las canciones y demás. Este extraordinario hombre ha dado clases, grabado canciones y escrito libros, mejor dicho, no ha perdido su tiempo, su memoria recuerda perfectamente cómo llegó a su vida el programa que hoy en día aún presenta. Es algo absolutamente maravilloso, estoy hablando con mi amo Nacho Cruz Roldán, en cualquier lugar de la ciudad de Tuluá, y llegó Hugo Fernando Zuluaga, con su cámara, para que habláramos acerca de Nacho Cruz Roldán, que fue mi amigo personal, y de otra cantidad de cosas. Cuando hicimos la película con los ojos del recuerdo, me dijo, pues hermano, hagamos un programa de televisión, le hablemoslo, se puede llamar Encuentro con la Palabra, porque yo, ah no, Encuentro con la Palabra, porque Germán Cogo Medina, mi primer invitado, me dijo, que se llame Encuentro con la Palabra, mano, porque la palabra se halla en todos los lugares, lo que pasa es que no se le da como la trayectoria específica, y la mejor forma de universalizar palabra, sería con un programa de televisión. Y arrancamos con Encuentro con la Palabra, a raíz de Germán Cogo Medina. Grandes personalidades han pasado por Encuentro con la Palabra, figuras como Oscar Londoño Pineda, alcalde de Tuluá, en 1958, Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle, y Francisco Gálvez, es alcalde de Tuluá. Televidentes, amigos, soy Bernardo Díaz, que les dice muchísimas gracias por haberme permitido, y a ustedes, CNC, Teleuro Producciones, haberme permitido este momento tan extraordinario. Mire, le quiero comentar una cosa muy simpática, hacía muchísimos años no era entrevistado, es que me parece tan simpático que un entrevistador se ha entrevistado, pero, hálgame Dios, ya estuvimos de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a ustedes, serientes amigos, a usted muy gentil, hermano, por haberme permitido estar en Teleuro Producciones, CNC, el canal que llega al corazón, bendito sea el nombre de Dios. Muchas gracias, camarógrafo, amigo, muy gentil. Y a ustedes, qué gentileza, por haberme escuchado en este momento. Muchas gracias. El señor de las entrevistas en el corazón del Valle ha estado durante 20 años en la pantalla de los tulueños. CNC Noticias y Zona Rosa le desea que cumpla muchos más y que siga con este espíritu jovial que lo caracteriza. Bernardo Díaz, un excelente anfitrión de la semana. Especialista cuenta para Zona Rosa las tendencias tecnológicas del 2019. En el siglo XXI, los protagonistas del mundo han sido el desarrollo tecnológico y el surgimiento de las redes sociales. Hace 30 años salió el primer celular al mercado con el sello Motorola, pero las tendencias, por supuesto, han cambiado, demostrando gran evolución. Los teléfonos que marcan tendencias hasta 2019 es el Samsung Galaxy S9, tenemos el iPhone X, tenemos el iPhone XS+, y el iPhone XS+, que es un teléfono que ronda aproximadamente los 5 millones de pesos. También tenemos lo que es el Huawei Mate 10, es un teléfono que ha salido muy bueno y eso es lo que está marcando tendencia en este momento. ¿Y en qué innovaciones tecnológicas hay? Lo último que ha marcado tendencia en este caso es lo que es más que todo el espacio, porque hay mucha gente que se queja del espacio de su teléfono. Ya lo que son los fabricantes, están manejando teléfonos de 256, 512 megas y hasta una tera, que lo está manejando Samsung y lo está manejando Apple en este momento. El hurto a celulares ha sido el antagonista de estos tiempos, lo que ha llevado a aumentar la seguridad en los equipos móviles. Pues más que todo la tendencia de tecnología, más que todo se enfoca a la seguridad. En este momento ya los teléfonos manejan una seguridad que es desbloqueo facial o desbloqueo biométrico. Más que todo solamente se ha desbloqueado, solamente colocando su cara o leyendo lo que es el iris, es lo que está marcando en este momento la tendencia. SpeedCell cuenta con un servicio técnico especializado. Aquellos teléfonos muertos o que no funcionen, su personal está altamente calificado para solucionar hasta el más mínimo detalle. En este servicio técnico tenemos herramientas de alta tecnología para poder brindarle solución a su teléfono. Por ejemplo, contamos con microscopios, con herramientas de calor de alta tecnología, en el cual vamos a poderle brindar solución a su teléfono, que no prenda, que no cargue, que no encienda, que de pronto se estuvo en vacaciones y se le mojó el teléfono, que de pronto se le fue a la piscina. Todo ese tipo de teléfonos tienen solución, ya que contamos con un laboratorio altamente calificado para brindar solución a su caso. Estos profesionales de la tecnología están ubicados en la carrera 27, número 3406, Barrio Salesiano, Tuluá Valle. Y acá los esperamos para cualquier tipo de duda. Si quieren comprar teléfonos, si quieren reparar teléfonos, somos especialistas en iPad, en MacBook, en Samsung, en iPhone, todo lo van a encontrar en este lugar. Horario tenemos horario de lunes a viernes, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche, jornada continua, y los sábados hasta las 5 de la tarde. Todos quedan cordialmente invitados a visitar Speed Cell, en Tuluá, y volver a darle vida a ese teléfono que da por muerto. ¿Cómo equilibrar este 2019 de acuerdo con los colores? Aquí les tenemos las recomendaciones de una experta. 2019 es un año para tener el corazón liviano, dicen los expertos. Todo el mundo lo entiende. Es un año para entrar con toda la energía de la creatividad, porque 3 es creatividad, arte, emprendimiento. Tú equilibras los dos hemisferios. Para lograr esto, hay dos colores que lo van a regir. Los nuevos colores son blanco dorado. Blanco tiene que ver con todo el arco iris, todos los chakras, el poder de la luz, la fuerza de la luz que siempre gana, ojo. Y el dorado, que es el color del magnetismo, la iluminación, la abundancia, la fertilidad, la apertura. Y tenga en cuenta que somos los colores que elegimos, y cada uno tiene su propio significado. Por eso les recomendamos cómo elegirlos en la semana. Lunes es azul, que es la energía de la visión, el sexto chakra, ver más allá. Martes, que es Marte, es la energía amarillo-rojo. Los guerreros es un día fantástico para firmar contratos, es un día de acción, empoderamiento, concretar. Miércoles es mercurio, comunicaciones. Turquesa, chakra laringio. Comunicación es un día fantástico de relaciones públicas, eventos. Porque el color que menos tenemos suele ser el que más necesitamos. Jueves es Júpiter, que es la energía violeta de los grandes cambios. Es un día para irte de viaje, mudarte de casa, transmutar, cerrar un contrato o no trabajar más allí, terminar una relación. Viernes es Venus, que es la energía de los amantes, el amor, que es el color rosado. Ese sí que es el día de estar con tu pareja. Viernes es más hacia adentro, es un día de comer en familia, es un día dulce, amoroso. Sábado es Saturno, que es verde, que es naturaleza, tiempo de naturaleza. Ese día sí puede salir porque verde es compartir y es abundancia. Y domingo es la energía blanco y oro, que es más introspección, oración, meditación. Y no olviden decretar para 2019. Sí puedo y es fácil. Y tengo tiempo y dinero para todo. Y no, aquí perdonas, tienes humildad. Y mucha atención, el dúo Coque y Sombra oficialmente se separan. Coque, el aparato, cuenta todos los detalles. Los integrantes del grupo masonado de Tuluá, Coque y Sombra oficialmente toman rumbos diferentes. Estamos oficialmente ya, sí, él ya empezó con sus proyectos aparte, sus cosas aparte. Y obviamente yo no me puedo quedar quieto, más que yo he hecho un buen trabajo a este grupo, que no lo digo yo, pues la gente lo comenta, ¿sí? Con mucha humildad, solamente hice trabajo de corazón. Todo lo que hice, lo hice de corazón. Lo que dio fue para los dos, pero se hizo un buen trabajo. Y no, y muchos éxitos, yo le deseo muchos éxitos. Él aprendió, él ya sabe cómo dar vueltas, él ya aprendió y que le vaya bonito. También mucho apoyo para él, que lo apoyen a él también, encima, ¿entendés? Que él también es tu dueño y tú eres la diferente. Y vamos para arriba, así. Se separan los grandes dúos por problema. Aún no está empezando, pero uno tiene que empezar en grande, ¿no? El artista de Trabaja y Bebe reveló sus planes para este 2019 y quiénes harán parte de él. Se vienen muchas cosas, se viene mucho trabajo con funcionamiento con los planes de, por ejemplo, con el caballo Junior Yen. Se está hablando algo de un nuevo sencillo, con el aparato Junior Yen. Se vienen canciones con gente del Ecuador. Se vienen muchas funciones, sino que siempre hay que trabajar en silencio y que el ruido haga la bulla, ¿sí van a entender? También habló de su propuesta para el alcalde del Corazón del Valle. Tuluá tiene mucho, 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 mucho talento. ¿Y qué es lo que se va a hablar con el alcalde? Con el alcalde se va a hablar. Un estudio de grabación. Acuera a estos jóvenes, así como chivas, y meterlos a grabar. Que dejen el vicio, que a través de la música se pueden educar. Los tulueños esperan una respuesta positiva de parte del alcalde Gustavo Vélez. Y de esta manera ayudar a los jóvenes del municipio. Esto fue todo por hoy en Zona Rosa con Tian Giraldo. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!